Pero lo van a matar ahí. Ahí lo van a matar, tía. Yo conozco cómo es ese lugar de horrible. Lo van a matar ahí, tía. Quédate tranquila, mi amor. Jesús sacramentado lo protege y tú reza con fe que Dios no te desampara. No digas eso, Silvia. Tiene que ser fuerte, mi amor. Mira, por ti, por Rafael, por el bebé, por la familia de ustedes. Fortaleza, hija. Es verdad, Silvita, mira, no te pongas así que vas a estresar al bebé, dame. Sí, sí, deja que lo costemos. No, 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 yo lo quiero. Déjenmelo aquí. ¿Y qué pasó? ¿Desapargado nada? Nada, suegra. Como silencio radio. Vamos, Rafael, David. Le van a buscar ese rollo. Está feo esto, esto. Feo, panita, feísimo. Tú te puedes imaginar lo que le está pasando a él por la cabeza. No, volvió el mismo retén. Ahí lo van a estar esperando para limpiarlo. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? ¡Ay! Ah, el viejo. ¡Aló! ¡Aló! Suegro, hable un poquito más duro que no se le escucha. Ah, ¿qué dice, qué dice? Ah, dígame. Ya va, que llegaron al retén, que están en el aire. Ah, ¿viste? Ajá. El abogado de Héctor y que Héctor también está ahí. Ah, suegra, ¿y entonces? Bueno, que están buscando una manera de resolver lo que puedan. Exacto, sí, bueno. Bueno, suegro, pégese ahí con un agarrapato, ¿yo? Que aquí, bueno, el equipo controlamos a las mujeres. Sí, suegro, un abrazo. Suelto, ¿yo? Bueno, ya escuchaba, llegó el retén y que, bueno, que el tanto el mundo hace todo lo posible para sacarlo. Bueno, yo me voy para allá. ¡Ven! 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 ¡Ven que yo me voy para allá! ¡Ven, llama! ¡Libia! No, chica, no. Hombre, qué angustia. Quédate tranquilita, sí, mira, si vas para allá lo que vas a hacer es estorbar. Aparte que tu hijo te necesita aquí y nosotros también. Claro. Claro, chica. Tranquila, mi amor. Tiene que tener fortaleza. Tranquilita, vamos a esperar mucho. Hermión, yo no sé ni qué decirle, ¿me entienden? Porque estoy aquí adentro de un infierno, me explico. Estoy aquí adentro de candela, mi amor. No, yo sé. Ya el doctor la iré y Héctor me lo explicaron. Y para eso estamos aquí, Rafael. Para buscar la manera de sacarte. Estamos en eso, Rafael. Mire, acuérdate de lo que le dije, yo. Prendíte de lo que le dije. Sí, dime, mijo, ¿qué me dijiste? Bueno, mi amor, puedes decirle. Sí, don Albertico, cuídese de ellos, por favor. Sí, ellos están bien. Porque ellos me lo cuiden. Quédese tranquilo, que ellos están bien. Cuídese usted. Toda la familia está pendiente de ellos. Y también de ti. Mire, mi amor, yo no importo, ¿me entiendes? Yo no importo, yo me sé defender aquí. Yo hago lo que sea, ¿me entiendes? En esta candela, pero por favor, nunca con el chamito, con la chamita. ¿Cómo que tú me importas, chico? ¿Cómo que tú me importas? Quédate tranquilo. Tú mismo estás diciendo cómo es este lugar. Prométeme que vas a estar tranquilo, Rafael. Prométeme que vas a actuar con inteligencia, chico. Tú no eres ningún animal. Rafael, tranquilo. Que todos tus actos pasen por debajo de la mesa. Que nadie, que nadie te tome en cuenta, mi hijo. Mire, mi amor, yo no sé. Eso está bien difícil. Lo llevo por Rafael. Rafael, Rafael, aguántate. Aguántate. Hasta que te saquemos, ¿sí? Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Que nosotros vamos a mover cielo y tierra para sacarte de aquí. Mañana mismo te sacamos de aquí, si es preciso. Mijo, pero usted me tiene que... Usted me tiene que prometer que va a estar bien. Mi amigo, yo creo que no se ayudó. Yo no creo que pueda cumplir esa promesa, ¿sí? Rafael, ¿por qué me estás diciendo eso, Rafael? Porque está cambiando, mi amor. Acuérdese lo que le dije. Está cambiando. Prometeme una cosa, Rafael. Prometeme que mañana usted va a estar vivo. Prometemelo por Silvio y por su hijo. Que mañana yo voy a venir para acá. Y lo voy a ver a los ojos. Y usted va a estar vivo aquí. Prometemelo. No, acuérdese lo que le dije, mi amor. Prometeme, Rafael. Acuérdese lo que le dije. No vaya a fallar, mi amor. No vaya a fallar. Acuérdese lo que le dije. Vamos, vamos. Vamos mañana, Rafael. Vamos mañana, Rafael. Te veo mañana, Rafael. Bueno, ya, el ñoño oscuro se ha de durmío y mis tías están ahí, masco, por si acaso. ¿Por qué estas cosas me tienen que pasar algo? ¿Por el cielo? Me preguntó otra, Silvia. ¿Por qué a veces nos enamoramos con tanta pasión que hasta nos hace daño? ¿Por qué las cosas no nos salen como soñamos y de pronto aparece un monstruo que nos mete miedo? ¿Por qué no nos empeñamos en querer a alguien que no nos quiere? Que por lo menos no nos hace bien. No sé, Silvita. Así es la vida. Lo que sí sé es que por muy fea que se ponga la cosa, tenemos que comprar la sonrisa más grandota que consigamos y salir a la calle y respirarla. Yo sé que ustedes piensan que yo soy una boa que se empeña en amar a un hombre que no me quiere. Mira, Silvia, yo te doy la razón en todo eso que sientes, ¿sabes? Pero yo creo que Rafael no te merece. Chamel nunca te va a querer como tú lo amas de... No, 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 ya va, ya va, esperense un momentico. Mira, Rafael, puede ser un bruto, Silvia, pero es un man de buen corazón y de calidad. ¿Entiendes? A lo mejor... Mira, Rafael no sabe cómo sacarse eso que él siente en su pecho, en su corazón, y ponértelo en las manos a ti, Silvia. Eso es todo lo que le pasa a Rafael. Pero yo lo quiero. Mi alegría es quererlo. Mi vida es quererlo. Y por eso, a diferencia de mucha gente, yo se puedo decir que soy feliz. Porque lo que siento depende de mí, no de lo que él tenga en su corazón. Por eso, si él me mira feo, o me grita, o me dice cuatro cosas, a mí no me importa. O sea, porque lo que siento por él va a estar siempre ahí. Y eso es lo único que espero de esta relación. Y quizá, algún día, no sé, quizá, él pueda devolverme, aunque sea un poquito, de lo inmenso que yo le da. Mira, Silvia, dime una cosa. Una relación es más que amar a lo lejos como escondidas, ¿entiendes? Amar es querer comprender, querer vivir todo lo malo y todo lo bueno. Que con cada sonrisa que te dé esa persona, puede venir una lágrima. Y es con ella que quieres vivir todo, ¿entiendes? Por eso, cuando el cura dice, en las buenas y en las malas, debería decir, en las malas y en las malísimas. Porque ahí es donde de verdad hace falta el verdadero amor. Me voy a devolver para mi casita. De estar talada y golpeada. Ay, Silvita, ¿pero por qué? No, no, chava, mire, esa casa es un rollo, pana. Nada más fíjate en el lugar donde está. Pero esa es mi casa. Y cada vez que abra la puerta, yo voy a sentir que esa puerta me la puso Rafael ahí, para que me cuidara. Y a pesar de que está golpeada, es lo que él me pudo dar. Y por eso, para mí, es el palacio más bello del mundo. Ay, mi amor. Qué dolor me va a ver tu casita así. Tía, mi esto me está matando por dentro. Pero ya no puedo hacer nada. Resignación, mi amor. Eso es lo que nos queda. Sí, tía, resignación. Bueno, pero la resignación no va a impedir que arreglemos este desastre, ¿verdad? Así me mueve, mi amor. Ya vamos a empezar a ordenar y a limpiar todo esto, ¿sí, señor? Sí, señor. Sí, tía, parón. De verdad que lo que no sé es por dónde empezar, porque todo está horrible. Ay, mi amor. Mira, de verdad que yo creo que como que debemos pedir refuerzos, porque tú y yo solitas, con el ñoñóscoro y este desorden, no podemos. Bueno, ¿y por qué no llamamos a...? ¡Ay, ya llega aquí! ¡Ay, pero sí! ¡Tarita! ¿Cómo estás? Hola, mi amor. ¡Qué bueno! ¿Y por qué tanta alegría? Ah, bueno, porque figúrate que en este momento le estábamos pidiendo a Dios que nos mandara un refuerzo. Y mira, tomando una que vale por dos. ¿Y refuerzos para qué? Es que Silvia y yo vinimos a limpiar y arreglar un poquito la casa y mira el desastre que encontramos. Bueno, entonces vamos a la hora. Eso, así me gusta. Vamos a empezar a recoger. Cuidado con el niño. Pero nada, vale, nada. Cero rollo, eso sí. Y con distancia, papá. Carne fresca, pandilla. Carne fresca, vale. Carne fresca, nada. Yo te llevo una morena a ti, lo que es cuestión de canas, ¿vale? ¿Qué pasa? Se la tiras de bravo, nuevo. Se la tiras de bravo, vale. Mosca, mosca, porque yo estoy aquí por una bien fea. Y no quiero comiquita, porque no estoy cómica, ¿ok? Muy bonita. ¿Y cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué frentea, frenteo? ¿Y qué pasa? Y no quiero cómica. Y vámonos, ¿cuántos son? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está bien. ¿Gracias. Gracias.